Se cursa aquí en el Hospital de San Isidro, en el área docencia, de lunes a viernes, de 15 a 19, y tienen 22 materias, son dos años y medio, luego pueden continuar en la licenciatura en la enfermería. Tienen materias teóricas y tienen también prácticas en todos los hospitales y centros de salud del sistema de San Isidro. Las clases son muy lindas, es un grupo muy humano, que si bien depende de la Facultad de Medicina, de la universidad, está muy contenido en el partido, se trabaja muy bien, o sea, tiene una cantidad de horas prácticas y teóricas muy completa, y la verdad estoy contenta. Las clases son sumamente exigentes, son sumamente dinámicas, es sumamente interesante, además cuando uno tiene ganas de devolver a la comunidad algo, es un buen medio este. Dependemos de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San Isidro, íntegramente y en convenio con la UBA, el título es Enfermero Universitario de la Universidad de Buenos Aires. Tienen que tener el secundario y dos materias del CBC aprobadas, que son Sociedad y Estado y Pensamiento Científico. Decidí acá porque quería empezar la carrera ya hace un tiempo, ya desde chico me gustó la medicina, y no quise ser médico por el tema que me gusta más el tema del acercamiento a los pacientes, estar más en contacto, poder ayudarlos de una manera no solo en lo que se podría hacer con la medicina, sino también en el tema del trato todo el día, entonces por eso decidí también elegir enfermería. Decidí anotarme acá en la escuela, primero por varios factores, uno por una cuestión de distancia, porque la UBA tiene esta posibilidad de hacer en este hospital la carrera, pero fundamentalmente porque es una sede que realmente hay muy buenos docentes. La salida laboral es dentro del sistema de salud, pero también pueden hacerlo en el privado. Ustedes saben que enfermería es una profesión que está en un área crítica, hay escasez de enfermeros, se necesitan muchos enfermeros, tanto aquí en el municipio como en la provincia, y es necesaria la formación de enfermeros profesionales. Yo termino ahora en junio, ya con ganas, bueno, las expectativas en realidad de seguir la licenciatura, y después, bueno, ver algún tipo de especialización, en la licenciatura también la hacemos acá, así que está bueno para recomendar. Y le recomendaría a alguien que quiera estudiar acá, que lo haga porque tiene todas las características de la Universidad de Buenos Aires. Recién llevo un mes de cursado, pero me gusta bastante, se pone exigente a veces, por ahí hay cosas que no entiendo, pero sé que con el paso del tiempo voy a poder entenderlo mejor. Bienvenidos a todos los que quieran anotarse, los que quieran cursar, los que quieran tener un título universitario, además es totalmente gratuita.